Bueno amigos, estamos aquí en el carro, vamos a hacer un safari de dos días, dos parques diferentes. Aquí estamos con amigo Adbul, que habla un poco español. Y bueno, aquí estamos, vamos a andar dos horas del camino al parque. Muy bien. Este parque se llama Late... Mañana. Entonces aquí vamos a hacer safaris. Estamos contentos. Yo me llamo Abdul. Bienvenido en Tanzania. Ahora mismo estamos en Mañana, parque Mañana. Hay muy grande lago en el parque. Hay muchos animales también. Vamos a ver los animales ahora. Gracias Abdul. Bueno, aquí en la entrada al parque encontramos una especie de mono que se llama el mono azul. El bosque negro. Ajá. El bosque negro. Significa que todos el día este bosque está verde porque agua pasa abajo del suelo. Sí, hasta el parque. ¿Babunos? ¿Es el nombre de ese...? Babuinos. Babuinos en español. Ah bueno. Voy a mostrarles acá los babuinos, que es una clase de mono. Es que me toca acá subirme. Mirenlos allá. Ese es un lagarto. Un lagarto monitor. Monitor se llama. Estamos pasando un río. Hay dos pájaros. Bueno. Dos pájaros grandes. Se llama en español. El bosque negro. Ya es el peor. Ma' la pobre. Charla. Ok. Bueno, aquí vemos búfalos. Cerca de mi melocuado. Él dice que son machos. Cerca de... Ah, de los búfalos. Cerca de nosotros. Como se llama Rosa. Estos pájaros se llaman pájaros de Egipto de rosa. Acá hay cigüeñas de pico y cucharada, dice el señor. Aquí vemos hipopótamos. En el agua, divino. Bueno, estos son uno de los cinco animales más peligrosos. Están como pueden nadan ahí o están como caminando en el agua. Es que eso verde que estén allá es agua con una hierba que le nace encima. Y ellos se ponen debajo. Les fascina por el calor. Bueno, estos divinos la verdad. Toca estar callado. Pasito porque obviamente se asusta a los animales, pero es maravilloso. Bueno, como pueden ver, una jirafa sola. Es muy raro eso porque normalmente está varias, ¿no? ¿Cierto, Margaret? Ajá. Pero un mundo divino. Aquí encontramos unas jirafas. Hay tres jirafas y hay flamingos allá en ese charco. Hermoso. Miren los pájaros. Bueno, aquí paramos a almorzar. Básicamente, uno hace que tengan comida. Una loncherita. Que miren la vista tan divina. Todo ese lago, todas esas cosas. Es que es maravilloso. Bueno, aquí felices con este pasapari viendo animales maravillosos. Bueno, estas son palas. Básicamente, los hombres tienen cachos, las hembras no. Aquí vemos una jirafa. Hay varias especies de jirafas. Esta tiene las manchas negras un poco más grandes. Y es un macho. Sí, tiene las manchas negras más grandes que las hembras. Esta clase de jirafa se llama Masai. Miren cómo la jirafa abre las piernas para poder alcanzar el agua. Pobrecita, eso le pasa por grande. Miren los cuernos, no tiene pelo de arriba. Ajá. Es un macho. Ah, la mujer tiene pelo. Sí, pelo. ¿Y cómo así? ¿La mujer tiene cuernos? A ver, si aquí no tiene pelo, es un hombre. Sí. Sí. ¿En dónde? ¿En la espalda? En la espalda. En el cacho. En el cuerno. En el cuerno. En el cuerno. ¿Es un hombre? En el cuerno. Es un chocote como una... Como tienen las hebras. Que tienen como una especie de pelo en el lomo. Miren, eso es una mangusta. Oh, son muy ágiles. Este animal que acabo de filmar es una zarigüeña. Son unas, como se dicen en español, zarigüeya, zarigüeya. Bueno, zarigüeya. Esas son una especie que puede matar a una cobra, imagínense. Son muy fuertes con los dientes, sí. Vemos una empala con su bebé. ¡Qué ternura! Miren como la lambe. Miam, miam. La lambe. La lambe. La lambe. ¿Qué es esta lambe? Mira esa cosa. Me manda tan divino. Estamos felices. No lo habíamos visto tan de cerquita. En el anterior safari sí, pero no tan cerca. No, unos elefantes. Miren qué hermosura. Miren, estamos muy cerquita, miren. Con otro carro, despacio, se tratan de ayudar para que no asusten los animales. No se acercan a verme a mi y a ese elefante desde acá. Estamos muy cerca. Muy cerca, unos 7 metros. Oh, oh, oh. Bueno, hay unos elefantes que nacen con colmillos y otros no. El señor dice que este no tiene colmillos y que son un poquito más agresivos cuando no tienen colmillos. Miren cómo se está el echando tierra, miren. Miren cómo se ensucia. Qué animal tan impresionante. Qué animal tan impresionante. Qué animal tan impresionante. las dudias, no hablas ahí